Hablamos con el ex intendente, el ex diputado de Eduardo Yurdán, que se ha acercado a compañía de Enrique, un amigo imagino, ¿no Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para toda la gente del medio La Voz. Ahí estábamos conversando con Rubén. La verdad que a nosotros nos pone muy contentos que el bastión que ha sido Concordia ha mantenido su estrategia para el 27 de octubre. Aquí no fue más feo la derrota, digamos, que sufrimos en Entre Ríos por cómo aguantó Concordia, siempre Concordia, ¿no? La verdad que lo del intendente Cresto, su reelección, cómo se viene manejando, la tarea social que ha venido desarrollando, ver cómo está Concordia, uno le dan ganas de apoyarlo, de acompañarlo, de estar cerca de ellos. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo porque nos ha invitado. Imagino que compartirás lo que decía Enrique porque hay una realidad que contrasta un poco todo lo que uno puede ver acá en Concordia que es los índices de pobreza y de alguna otra manera hoy nos decía, ¿no? Si no hubiera sido que gobernaba el peronismo esta ciudad, ¿qué hubiera sido de Concordia, no? Es que acá vos no encontrás gente en situación de calle por la gran tarea social que han desarrollado, por la integración. Vos vas y recorres los barrios y ves emprendimientos productivos para la gente humilde que ellos mismos lo generan, lo genera la municipalidad. La verdad que es un ejemplo, un municipio ejemplo. Y creo yo que Alberto Fernández lo ha tomado para justamente mostrar como un ejemplo de una ciudad que resistió el embate del macrismo, de estos índices tremendos que hay en todos lados, que serían mucho peor en Concordia si no hubiera habido un gobierno de la caridad y la característica que tiene Cresto del peronismo. Por ahí le preguntamos a todos aquellos que, como tu caso, continúan desde el llano, otros que llegan al llano después de haber ocupado cargo. ¿Es la oportunidad esta? ¿Están dadas las condiciones para que venga un replanteo del peronismo a partir de la vuelta al poder después de lo que han sido los cuatro años del macrismo? Yo creo que el ejemplo más claro es Cristina Kirchner, que se ha corrido un poco, ha dejado a un hombre que ha sido crítico con su gestión, con la gestión de Cristina, pero yo creo que era el mejor alumno que tuvo Néstor Kirchner, para mí. Y creo que en la unidad del peronismo, donde confluyó Maza, donde concluyeron gobernadores, la verdad que eso es el símbolo por el que nosotros hemos ganado la nación, y creo que volvimos para ser mejores, no tengo dudas. Es un cliché, pero es la verdad. Hace un ratito hablábamos con el ex senador Arleta, y yo le decía, porque el 15 de diciembre se va a cumplir un año de aquella juntada en Villahuay, donde no se sabía si el peronismo iba dividido, iba junto, si se unían, no se unían, que Alberto era candidato, y él vino acá y pronunció esa frase, ¿no? Sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza, ¿no? La verdad que la tarea que le cupo a Alberto Fernández fue muy fuerte, porque el 15 de diciembre, cuando nos reunimos en Villahuay, todo lo que queríamos era unir, porque manejábamos los números que a Gustavo solo no le alcanzaba, que la alianza, digamos, que cambiemos era muy fuerte en Entre Ríos, y lo demostró el 27 de octubre. Si nosotros íbamos divididos, corríamos serios riesgos de perder. Nosotros aportamos un caudal de votos importante, con lo que fue todo, Unidad Ciudadana, el Frente Patriótico, en todos lados. Y ese fue el secreto, el 58% que obtuvo Gustavo Bordé. Y el tipo que ilvanó eso fue Alberto Fernández, no sabía que iba a ser para él esa unidad en ese momento. Yo creo que le debe haber caído muy bien cuando el 14 de mayo Cristina alargó ese video donde lo propuso como candidato a presidente. Fue todo un acierto. Gracias, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de...